Bien, muchísimas gracias a todas esas personas que sintonizan el toque del mediodía. Este programa, señores, se caracteriza por ser el programa de las primicias, pero en esta ocasión vamos a tener en la vía telefónica a Rafael Núñez, quien es vocero del expresidente de la República, Leonel Fernández, quien recientemente ha enrumbado el proyecto denominado La Fuerza del Pueblo. Rafael, en vivo por el canal 10 de Telenor. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, Arizmendi. Buenos días a todos los televidentes y a quienes nos... Se los sintonizan a ustedes en toda la zona de San Francisco de Macorís y la región nordeste. A sus órdenes, a ustedes. Rafael, el proyecto La Fuerza del Pueblo, ¿cómo andan ya el acontecer? ¿Cuál ha sido el entusiasmo de la gente, la acogida que han tenido? Bueno, ha sido muy positiva y abrumadora porque solo apenas en dos días que se sacó al aire un portal web de La Fuerza del Pueblo, se han inscrito más de 250 mil personas, lo que se constituye en un hito en la historia política de la República Dominicana, que es un partido que todavía no ha sido proclamado como tal, porque se va a hacer el próximo domingo, haya aglutinado tantas personas sin nosotros haber hecho ningún tipo de promoción, solo que se puso online la página web de La Fuerza del Pueblo. De manera informal, muchísima gente ha llamado a los dirigentes, a todos nosotros. Desde ahorita mismo, hace como una hora, cuando venía para la oficina, me llamaron de Carolina del Norte, porque en mi teléfono celular se coloca siempre en las notas de prensa y la gente lo toma, y me han estado llamando desde Carolina del Norte, de Baltimore, de Seattle, de Nueva York, de New Jersey, y de aquí, de Santo Domingo y las provincias del país, para que la gente, para la gente pedir que lo orienten de cómo inscribirse en la Fuerza del Pueblo. De manera que es quizás, o sin quizás, el primer partido que surge, se proclamará el candidato, el presidente López Fernández, el domingo en su Congreso, en su convención, perdón, y por primera vez surge como una fuerza política determinante para la próxima selección. Rafael, tengo la información de que pronto ya estarán teniendo su bloque en la Cámara de Diputados. ¿Algún detalle relevante sobre eso? Y con relación a los dirigentes, ¿cuál dirigente o cuántos dirigentes ya medio y de altercurnia forman parte, han pasado ya a las filas de la Fuerza del Pueblo? Bueno, yo no te podría decir número, ¿verdad?, porque hay una cantidad extraordinaria de gente del Comité Central, de compañeros del Comité Central, que han estado anunciando su renuncia de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. En el mismo día de ayer, se hizo una rueda de prensa aquí en Santo Domingo, donde 45 miembros del Comité Central, solo de la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional, anunciaron su renuncia. Pero antes, se anunciaron la renuncia, 14 secretarios de secretarías del PLD, quienes a su vez son miembros del Comité Central. Hoy hay una rueda de prensa en el Hotel Matún. Tengo entendido que una cantidad, no sé el número, pero una cantidad importante de miembros del Comité Central de las provincias del Cibao también harán lo propio. Y así han estado ocurriendo de manera individual por las redes sociales un número grande de personas que han estado renunciando del PLD y próximamente veremos más renuncias. Por ejemplo, ayer, hoy mismo me llamó el ingeniero Frank Rodríguez, que no estuvo en la rueda de prensa, y me dice que él va a poner su renuncia también, que no lo incluimos, quejándose porque no lo incluimos. De modo que es una cantidad enorme, porque también de las bases del partido, no solo dirigentes, las bases del partido de la liberación dominicana, no es un secreto para nadie que están identificadas con Leónel Fernández y también seguirán las fuerzas del pueblo. Rafael, el discurso del expresidente, cuando anunciaba ya la salida del partido de la liberación dominicana, se pudo mostrar en su rostro, ¿verdad? El lenguaje corporal un poco de preocupación. Imaginamos quizás por lo difícil que fue esta decisión para él, pero ya, ¿cuál es el ánimo del expresidente Leónel Fernández, el cual no se ha vuelto más, o sea, no se ha presentado prácticamente a la televisión? ¿Puedes decirle al país el ánimo en que se encuentra? Bueno, está, aparte de lo que tú señalas, que tienes la razón, porque después de un político tener 46 años dedicado a una institución que ha sido exitosa bajo su dirección, porque ha permanecido en el poder varios periodos de gobierno, es natural que sienta pena de irse, pero ya él está desde el día siguiente al frente de la conformación de todo lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo y su organización en la estructura y en lo electoral. Ha estado encabezando el lunes, encabezó la reunión de estrategia que siempre hacemos, y ahí se trazaron varios planes, de modo que él está de buen ánimo, pidiéndole siempre a la población que confíen en la dirección que estamos tomando, que confíen en el país, en la patria, que nos dijo que nosotros vamos a trillar un camino, un camino por el que nos enrumbó el profesor Juan Bosch, y estaremos en los próximos días sabiendo cosas fruto de esas planificaciones que estamos haciendo. Rafael, en el día de hoy el tema ha sido la supuesta filtración de una supuesta conversación entre el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y el diputado por la provincia de San Juan, Henry Merán. ¿Qué calificativo, o sea, cómo valoraría usted este tipo de acción? Bueno, yo no quiero calificar nada, Arizmendi, porque esa es una revelación que ya transgrede la privacidad de las personas. Yo estoy hablando con usted y con el público de manera abierta y pública, valga la redundancia, y esta conversación no tiene por qué nadie sentirse que le han violado su privacidad, porque yo he accedido a una entrevista pública con ustedes. Pero cuando yo te llamo a ti personalmente y alguien me está grabando o te está grabando a ti la conversación que tú estás sosteniendo conmigo o con otra persona, eso es también tipificado de la violación a la privacidad de la persona. De modo que nosotros sabemos que nuestros teléfonos están intervenidos por agencias de inteligencia del gobierno, y uno lo que tiene que... O sea, ¿hay persecución? La persecución ha existido siempre, porque todas las familiares y allegados nuestros lo han cancelado desde hace años. Lo que pasa es que ya hemos llegado al colmo de los colmos. Estamos ante un presidente intolerante que no acepta que el otro piense diferente a como él piensa. El presidente Danilo Medina es un hombre intolerante. Y todo lo que huele a Leonel Fernández lo están chapeando desde hace años. Lo que pasa es que hemos llegado al clímax de la situación. Bueno, Rafael, por agradecerte tu intervención en nuestro espacio. Desde acá desearle ya suerte a su proyecto La Fuerza del Pueblo, la cual, repetimos, ha tenido una gran acogida por toda la población dominicana. Vamos a una brevísima pausa. Cuando retornemos tenemos más del Toque de Queda. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión. ¡Gracias!